Repaso a medio siglo de trabajo. La obra de la artista argentina Liliana Porter durante 50 años de carrera se encuentra estos días en el neoyorquino Museo del Barrio. Fotografías, dibujos e instalaciones reivindicativas se dan cita en la muestra Otras Situaciones. La exposición abarca distintas etapas artísticas de Porter desde sus primeros trabajos con fotografías de sus manos y dibujos en la pared con lápiz hasta vídeos en los que la narrativa se salta a las normas fundamentales del tiempo. Creo que la obra de Liliana es muy interesante porque tiene a un lado parece muy inocente estas obras con los juguetes, con estas figuritas, pero creo que cada de sus obras están muy serias y tiene un mensaje fuerte. Una de las partes más llamativas de lo expuesto es la serie Trabajo Forzado. Varias piezas en las que, por ejemplo, encontramos a un hombrecillo arreglando un reloj varias veces más grande que él a otro que, con apenas dos centímetros de tamaño, se afana en pintar de azul la superficie de dos grandes paredes o a una mujer, del tamaño de un alfiler, que teje y teje una tela gigante. Además de los muñecos afrontando trabajos imposibles, la exhibición explora la influencia de la cultura pop en el trabajo del artista con fotografías en las que reúne a Mau, Elche y JFK con muñecos infantiles como patos de peluche o una figura de Pinocho.